...veinte años, vamos a decir, como coalición serían unos dieciséis. Y para nosotros no hay un problema único, porque nosotros no vemos a la niñez fraccionada. ¿Al menos el problema principal? Íntegra, sí. Entonces, vamos a decir que al día de hoy hay un problema que es uno más, que es la falta de inversión en niñez. Si hay inversión en niñez, hay respuesta a todos los problemas y situaciones ya específicos, de educación, de violencia, de trabajo, etc. Hay que invertir más en la niñez. Y para poder lograr una mayor y un mejor país. Dando así que, fíjate que el Banco Mundial dice que por cada dólar que tú inviertes, tú tienes diecisiete de retorno en la niñez. Y eso no es... estamos hablando de un organismo ya internacional. De igual manera, el país que deja de invertir en la primera infancia pierde de uno a hasta el tres por ciento del PIB, por los problemas que después vienen y se generan y se producen en el mismo desarrollo de estos niños. Creo que el país tiene que abocarse a cumplir esas legislaciones internacionales y asignar mayores recursos para que la niñez pueda vivir como debe vivir, y de acuerdo a sus derechos, que son derechos de una persona como cualquier persona adulta o niñez.